Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión vamos a aprender a cómo convertir un archivo Chrome HTML Document, uno como este, miren. Vamos a convertir eso en el formato PDF, esto yo lo descargué, supuestamente era en PDF, pero me aparece así. Y si lo quiero abrir, miren, se me va a abrir acá. ¿Lo ven? Bueno, vamos rápido. Vamos a ver esto primero, miren. Hacemos clic derecho, nos vamos a propiedades y aquí pueden ver que dice .pdf, entonces ¿por qué se nos abre con el navegador? Como pudieron ver es un archivo PDF, si tienen un archivo HTML que diga .html, así como vimos recién, en ese caso decía .tml, si tienen uno en .tml, pueden usar esta página, miren, para convertirlos, hacen clic acá, suben el archivo HTML, por ejemplo este, lo seleccionamos, pulsamos en abrir y luego en convertir. Ahí está, hacemos clic en descargar y listo, pero volvamos al inicio, miren, si subo el otro, a donde está, a ver. Si subo este, miren que también es HTML, no me va a hacer nada, fíjense. ¿Por qué? Porque como les mostré es un archivo PDF, no se compliquen la vida, lo que tienen que hacer acá es lo siguiente, presten atención. Hacemos clic derecho sobre el archivo, luego en propiedades. Ahora, aquí en donde dice se abre con, pueden ver que dice Google Chrome, hacemos clic en cambiar, y elegimos Adobe Acrobat, para que sea en PDF, miren. Clic en aceptar, clic en aplicar, luego otra vez en aceptar, y listo, miren, de ahí ya vamos a poder abrirlo con Adobe. Eso es todo lo que hay que hacer, no es nada difícil, espero que les haya servido este video, no olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir, y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien, y hasta la próxima. Chau. Chau.